Ok, séptima parte del Devil May Cry, misión 9, una nueva fuerza, gusta la nueva fuerza para abrir la puerta, arranquemos la misión, esta se me va a complicar un poquitico sobre todo por los enemigos nuevos que aparecen, aquí aparecen 3 enemigos nuevos, aquí nos despedimos del viejo castillo por el momento, me parece que volvemos, un momento de frente de evadizo a lo medieval, y aquí hay uno secretico en las pilares, uno salta, doble salto aquí, se prende el borde y le caen aquí un poquitico premio, y en el otro hay, pero, ah no me jodan, no tengo tiempo para ponerme a hacer todas esas pendejadas, si no me hacen una nave ya no lo vuelvo a hacer, vamos para abajo, ay que es esto por aquí, ay por aquí un item, que es, ah una recarga de Devil Trigger cuando se ve una pelea durita, ahí apenas recargo, pero aquí esta misión, otra vez estoy grabando con la opción de grabar de la capturadora en mpg, porque yo no sé, en fraps.avi no me grabó tan bien, cosa tan extraña, no me grabó tan bien como aquí en mpg, muy raro, hagáble, eh, aquí que pasa, aquí llegan enemigos nuevos, y señor que son como los, los primos de ese de Killer Instin en la lagartía que me llamaba Riptor, para que llamaba, eso, son duritas, son duritas, tienen buena presencia, porque se meten de abajo de la tierra, ay, ay me enredo con los botones de lesbos, me lo equivoqué de botón, es que es que me da un gatillo, eso no tiene gatillo, eso, las granadas, granadas, es apenas estos enemigos de lanzagranadas, los detienen, los que estén haciendo, eso, vea, hay miedo de atacar entre los dos, y un frutico de, de Stinger, lanzagranadas, ay, hijo madre, salto para lejami, tiene una lanzagranada, ay, no, fallé, Stinger, ay, eso, me maté uno, llegué a morir con la espada, están duros de matar, si hay que tener mucha sangre, se mueve mucho más que eso, hijo madre, es títeres, eso, uy, se lanzagranadas, me está encantando a mí, sobre todo porque, la onda de choque no afecta a Dante, no sé por qué, afecta a todos menos al que le está disparando, eso, Stinger, hijo madre, ya con eso le merece un buen combito, y vuelve un remate, Stinger, desgraciado, acá es Stinger, lástima que esa espada tenga, es la que tiene menos ataque, ahí murió una media sangre, perdí un poquitín de sangre, que no hay problema, no hay problema, por aquí hay hasta la única esfera azul del nivel, en esta lápida, sí, 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 eso, Blue Orb, solamente hay uno, aunque, en la Tiana le venden a uno, debería comprar un que sea dos, porque la primera vale 300, la segunda vale 1000, tengo la platica, que quiero comprar los poderes de la nueva arma, que aquí también encuentro una nueva arma, esa compra es como una avenida, como una avenida, como una entrada para el carro, pincheo ese mundo, ese mundo es con camión y todo, vea, bueno, aquí, hasta la parte de medio Mario 64 del juego, aquí primero vamos por los lados para encontrar los ítems, aquí no nos regalan varios ítems, esta misión es bien generosa con uno, aquí hay otra recarga, Devil Trigger, por todo lado hay una vida, me parece, y aquí hay otro ítem, otros dos ítems por ahí, entonces aquí como que lo recargan de las cosas, eso, y me demoré a subir esto porque estuve practicando hasta que me saliera bien, así que me quitaran un hijo de madre vida más adelante, eso, está la vida que había perdido ahorita con los tres perros negros esos desgraciados, eso, y por aquí está la parte, que es el búbico de plataformas, de las únicas partes de plataformas del juego, ¡es bien chévere, este juego tiene de todo, vea! ¡es bien chévere, este juego tiene de todo, vea! ¡es bien chévere, este mob horror, aquí se vea! Plataformas, a los Mario 64, ¡here we go! Me hablan de Mario 64, saludos a, a Pablus X, que está con el Mario Sunshine, también, y, y también a Ferns, que hizo el Gears of LoL, ui Ferns, me, 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 me extrañan sus habilidades en el Gears, hay que cubrirse más, y no, no hice tan de frente al plomo, aquí es, bueno saltico, estas necesitas, un solo saltico, si es el doble caigo, pierdo todos los salticos, aquí pelotones que hay, eso, saludos también a Miss Peach Lovely One, que, tenemos una pelada, una, aquí la nueva arma, unos, unos guantes de pelea, así como pelea a Luigi, que Luigi obviamente va a levantar a la princesa a Miss Peach por todo el nivel, en Super Smash Bros, tengo que conectar, me voy a hacer, ahorita me puedo conectar al, al Messenger o al Skype, para que Miss Peach quiera grabar conmigo esa paliza, que le va a dar Luigi a Miss Peach, obviamente Luigi es el mejor personaje de Nintendo, entonces Donkey Kong es un, es un negro, Kirby es un tumor, Link es metrosexual, entonces lo único que queda es Luigi, ¡eso! Superguantes de poder, como que lo querían dominar, pero lo último los, los domina él, guantes de Ylfrid, siempre que, escuché Ylfrid me acuerdo de Final Fantasy VII, con el summon de Ylfrid que estaba en el demo, siempre me acuerdo de eso, una nueva, una nueva arma que se emplea con puño y pata, sin embargo, no tengo, no tengo buenas habilidades como para usarlas, hay que comprarle varias habilidades para que se sea una buena arma para pelear, aquí, sale y me está nublando, y aquí llega el segundo jefe del juego, o no, tercero, contando el de Power Rangers, y aquí llega desde el cielo, este es el Pichotto de Pokémon, pero super evolucionado, o evolucionado con marihuana con polvo de ladrillo, no sé si ese Pichotto se metió en las drogas, o algo así, porque era como terminó, qué horror, qué le pasa en la boca a esa cosa, no sé si el que tenga ojos, como siempre, Dante fue una actitud cool y rebelde, me encanta, si Dante fuera, si Dante fuera una, si Dante fuera un humano, se llamaría Fernando y viviría en España, aquí, le quitó por el lado del astor, por el doble salto, por el Stinger, ay, cuidado aquí, vea, un bombardeo de, quiero pensar que esos son poderes, y no son, como, es el Pichotto, Ese man es como por lo menos Puedes eléctricos, que las granadas es apenas Para este man, eso, lo le salto Aunque lo le salto mejor, eso, las granadas Ya como le quita de harto, aunque las granadas Es lento, en todos modos Es muy efectivo, ah, sí, el pájaro se mueve bastante Ese bajó Es duro pegarle, Stinger Es duro, ay, me tiré a patrón Es de madre, me tiré a rayos Pues por arriba Por abajo Por arriba, abajo, salto Es que se mueve tirándole las granadas Ay, eso Se ha quitado bastante, se va a venir, se va a venir Ah, el tronamiento no importa Ay Dios, me va a pegar, me va a pegar Ay Dios, practica eso Ay Me quitó, madre, porque me puse a disparar Devil Trigger, Devil Trigger, no les repitan Ahora sí les estoy quitando Esto no es tan efectivo como con la araña nata Los poquitos se le quita aquí, pero de todos modos me da Le quita un poquitico más que Eso, lleve la cabeza Que se mueve a pegarle ese man Aquí se viene otra vez Aquí me va a proponciar rayos Ah no, que voy a meterle a los rayos Aquí está la sangre que no cubrí con Estaba con las lagartijas Con los hermanos de Rictor Eso Este Pokémon este Hágale No sé que son las plataformas rojas Se supone que hay que saltar en ellas Ni por el barro como me voy a atrever Las agranadas al 100 Ahí me va a proponciar electricidad Eso Eso, le quité un poquitico Yo sé que tiene el Devil Trigger para la segunda ronda de ataques Eso Y con El Devil Trigger con el Con el arma de Eiffel es muy poderosa Súper poderosa Quinta mucha sangre Eso Ahí le quité Ya tengo el Devil Trigger lleno Después un poquitico más Se bajó Stinger Eso La cara de tu madre La cara Pajarraco desgraciado El gimnasio de la Me encanta de las agranadas Ay tu madre No esquivé Pero pelotón Tengo que esquivar y después disparar Aquí no puedo hacer la técnica que tanto le gusta Fren Salto escopeta Salto escopeta No lo puedo hacer aquí Salto Las agranadas Y Y Devil Trigger al 100 Eso Métalo Que quité aquí Aquí me fue bien Aquí me fue muy bien Sí señores Cuida aquí Ay Dios Que más está jugando la gente Dreamer Gamer Está jugando el El Division of Cerberus Final Fantasy 7 Que es un muy buen juego de Playstation 2 De los primeritos Es muy bueno Ay Dios Ay Dios Smokey Estoy esperando La nueva entrega Del Sonic Sonic Special Me parece Que está jugando De full Y comenta muy bien Smokey Ahora siga comentando Dios Cuidado aquí Voy a hacer algo Rayos Como siempre No Estás haciendo Ya que la secuencia No está tan dura De esquivar Este mal Después de lo más duro Es cuando se cae al piso Porque cuando se tiene el aire Es fácil de esquivar Todo lo que él hace El trigger Yo con esto ya lo remato Ya lo remato 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 Vamos a alcanzar Vamos a alcanzar Sí Sí Eso Y señores Uy pero Uy se desemberracó Se desemberracó Con electricidad Y se fue Bueno base Para el carajo Mi estima Ahorita nos vamos A ver las caras Entonces Gracias por la platica Que me va a hacer falta Y me dio sangre Entonces eléctrica Esta fuerza Que ha ido Hay una 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 sola llama Hay que prender las dos Y se prenden con las Guantes de Ilfrid Es un poder de fuego Y como la espada es eléctrica Estas guantes son de fuego Y puedo seguir Eso Y sí señores Lamentablemente Después de que haga Arreglar el disco De Final Fantasy 13 Me dijeron Que el disco 3 También está mal Entonces Se cancela la jugada De Final Fantasy 13 Ya me compré Dos RPGs nuevos Aunque todavía Tengo el Fallout Que no creo que Tengo ganas De De Hacer el Fallout Porque es un pendiente Que tengo de hace años De hace como dos años Si me parece Que tengo pendiente De Fallout 3 Y me lo tengo que pasar Voy a poner de juicio No jugué Fallout Aquí Ay bueno Que pasa en este árbol Y puede ser un poquitico Mamón Eso Aquí arriba está Ay un ítem Ay dios mío No 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 Tengo que hacer esto bien Concentración Y pues pucha ¿Por qué tantos fails? No Eso Me pasa por estar tanto tiempo Hablando con De este jugador Que se me pegan De este jugador Que se me pegan los fails También este jugador 227 Que es el Master of Fails El amor De los fails En los Gameplays No ok Están jugando todos los juegos Que no me he pasado Y por eso no estoy viendo Esos videos Porque se pueden jugar De Space 2 Fallout 3 De ese script 2 De esos juegos los tengo Y me los tengo que pasar Antes de poner De menos no me plays Aquí aparecen los títeres Y están todos alzados Todos re verraquitos Porque aparece el papá De ellos Que es más durito Y tiene Tremendos discos de juego Floy Yo soy Dante Dante no come nada Yo tengo una saga De nada Super poderoso Con munición infinita Y que no me afecta A la onda explosiva Que buena arma Que se escucha Es un poquitito más Que la escopeta Stinger Es un combo Y las granadas En la cara Y con eso Tengo suficiente Hay que matar Todos los enemigos del nivel No se cuantos serán Aquí yo se ve muy bien Hay como una neblina Aquí toda maluquita Saludos a Devil May Cry Que está haciendo Una de las historias De terror De los videojuegos Tengo mucha imaginación Para que me encanta Esas historias Aquí una sangre Por si me la quitan Aquí Ahí está la recarga Aquí Aquí está otro Stinger Ay Se detiene Y me contraataca Con lanzallamas No es más que tengo La recarga de sangre Ahí Lanzagranadas Así el Stinger Me encanta esa combinación Lanzagranadas Y Stinger Es una muy buena combinación Devil Trigger Acá con esto rápido Estoy re poderoso Aquí con el Stinger Todos los enemigos Con este poder Falta uno No se ha dañado A la puerta ¿Dónde está el otro? Aquí enfrente Aquí apareció No se ha dañado ¡Qué lindo carajo! Saludos a Saigununindu A Palacan A Mauro A Mari A Leo Que sus dios Me parecen muy Muy graciosos Saludos a Bruno Va sin los sigla Que nos faltan A Pedrito Y a Mister Goku 100 Saludos a ellos También Ahí está saliendo El teléfono Pero bueno No va a contestar Ahorita Espero que Al grabar Hijo de pucha ¡Ay no! No jodas No comas un chicle Hijo de marita Yo me voy de aquí Listo Aquí estamos A una parte nueva O sea A escuchar el timbre Yo creo que Se va a escuchar el timbre Hijo de pucha No porque Es que si el pauso Es un problema Para editarlo Que pereza Que pereza esa vaina Por aquí falta Una sola cosa Por aquí ¿Qué hay que hacer aquí? Ah si eso Listo Aquí hay que matar Un montón De estos Hijo de madres Papatíteres Eso Oh O sea Hijo de madres Han salido Los ritros Los lagartos Esos Ya hijo de madre Stinger Hijo de madre Eso Uy Que buena Y lo remato Con nada Lo remato Con las agranadas Que lindo Para que estén en un festival Pero estos madres Mientras no Deben empezar a dar las vueltas Con las armas No tengo ningún problema aquí Eso ¿Cómo? ¿Cómo? Ahora esto me está sanando el celular ¿Eh? Porque esto está solicitado Cuando estoy grabando Que pendejada Pero no voy a parar No voy a parar Tengo ¡Ay! ¿Cómo me salvo eso? Mira Ay Estaba un centímetro Fuera del rango De esos discos Ay Menos mal Se me había caído todo aquí Eso Lleva Hijo madre Saludos también a Ay Es que se me había caído con los nombres Y Aqua También un paciente colombiano Kingandori A Mariano A Jalamadrid Que creo que está estudiando Y creo que Chimero También empezó De esos estudios Entonces están muy ocupados Nintendes Ay Hablé con Nintendes Por internet Más bacano Por Skype Es que Skype Es buenísimo Entonces a Pedrito A Mr. Goku Eso A Maverick 100 A Taicho ¡Eh! Pero ¿Por qué es el Stinger? Es un poder Menos mal Que los QA ¿Qué es? ¿Por qué es el Stinger? ¿Quién estará llamando? Hijo madre Eso Stinger Fin Fin Eso Las agranadas ¡Ay Dios! Las agranadas En la cara Salto Pucha Ese teléfono Me desconcentra No sé ni qué comentar Con el teléfono No me mueve ¡Teléfono! ¡Ay! ¡Qué pereza! ¿Qué siempre pasa Cuando uno está Hijo de María Que me está grabando? Eso ¡Ay Dios! No sé ni qué comentar Ya Disfruten de la pelea Porque ya Ese teléfono Me tiene desconcentrado ¡Qué pendejada! ¡Eso! Las agranadas En la cara ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Eso! Déjeme nomás Que paro de sonar ¡Qué pendejada con eso! Y yo sé quién es Y no quiero contestar Hágale The Gramps Usamos los guantes Para que ustedes vean En este video Cómo es Cómo es Los guantes de atón Medio karate, vea Que quita mucha sangre Y ese era el último Ese era el último Porque hay unos sitios Que hay que coger Eso Llegamosle a esto ¡Ping! ¡Ping! Esa es una pequeña Un poquito de orbs Los poderes del guante También son muy buenos Este es el poder Que más quita En los guantes Son los que tienen Más poder de ataque Cuando un enemigo Está debilitado Los guantes Son súper poderosos Aga, pegámosle ¡Ay, qué! ¡Rompa la tumba! ¡Sálgala! ¡Ay, no puedo creer Que los guantes No rompan la tumba Me parece totalmente Increíble Le toca con los ¡Eh, madre! Con el machete El machete eléctrico ¡Eh, madre! ¡Pale increíble! Me parece Sonar el teléfono Me tenía totalmente Desconcentrado Ese hijo de pucha A mí no me quedé Menos ¡Uh, qué bien! Ya me tenía totalmente Leído Esos papagas Títeres No tenía ningún problema Ahí Vea, vea, vea ¡No jodas! Que loco así No pueden destruir Esa espada Así ¡Qué mentira Tan berraca! Saludos a Franco Sábat Y a... No, es que... Ustedes saben Cómo es conmigo Voy a ser más diplomático Saludos a todos Mis suscriptores Listo Saludos a todos Mis suscriptores ¡Ah, ya! Eso es lo más diplomático Que es Esa frase Listo Ya pasé a la misión Me fue muy bien Saludos a todos Acuérdense No dar limosna Saludos de mis loritos Y de mi nevera Y que estén muy bien todos Si no les gustó Como es un chicle ¡Ah!